Te encuentro despierto Me dices lo siento con una lágrima de ramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Te miraré lejos de ti De ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Te miraré lejos de ti Dame tu mano Devuélveme el aire Di que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Te miraré lejos de ti Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Cuédate en silencio Cuédate en silencio Cuédate en silencio Te miraré lejos de ti Cuédate en silencio Cuédate en silencio Cuédate en silencio Cuédate en silencio Cuédate en silencio